Hola mi gente viajera, bienvenidos al Super Nintendo World. Bienvenidos mis viajeros, estamos entrando al Super Nintendo World, una atracción recientemente inaugurada aquí en los Universal Studios en Hollywood. Y vean qué bonito está todo, son las 7 y media de la mañana, estamos entrando, somos los primeros en entrar, compramos el pase para poder entrar a las 7 de la mañana. Vean, no hay nada de gente todavía en ninguna de las atracciones, somos los privilegiados de haber entrado temprano, porque al rato, en un par de horas, esto va a estar a reventar, no se va a poder ni caminar por aquí. Y vean, yo aproveché para tomarles este videíto y mostrarles cómo quedó esta atracción que se inauguró el pasado mes de marzo. Y vean, somos los primeros, estamos súper ansiosos de entrar, de jugar. Vamos a comprar nuestra pulsera, este como tipo reloj, aquí en esta maquinita para poder acumular los puntos. Vean, ya procesó la orden, escogimos nosotros el de Mario, ya salió, ahí está, déjenme lo agarro. Y ahorita más adelante les voy a explicar cómo vamos a ir juntando puntos con esta pulsera interactiva. Yo les recomiendo que la compren. Vean ahí, esa familia ya está empezando a recolectar sus puntos, que en toda esta atracción hay muchos lugares donde tú vas a descubrir para ir poniendo tu pulsera e ir acumulando puntos. Y bueno, vean qué padre se ve todo esto, sin gente todavía ahorita a esta hora de la mañana. Y bueno, ahora sí estamos listos para entrar a Mario Kart, que es la máxima atracción de aquí del Super Nintendo World. Y vean los detalles de todas estas construcciones, que duró más de un año en hacer todo esto que estamos viendo ahorita ya cristalizado. Y bueno, yo ya no aguanto por entrar y mostrarles por dentro cómo se ve. Son muchos como pasillos, escaleras, laberintos y todo con la temática del videojuego. En verdad que te la pasas increíble. No hay ningún instante en el cual tú te aburras, porque por donde quiera que voltes tu vista hay cosas bien interactivas. Y es importante con tu pulsera ir buscando los puntos para recargar y acumular todos estos puntos. Y vean, aquí está la famosa estrella. Es importante que descarguen la aplicación en su celular para que ustedes puedan ir viendo cuántos puntos van acumulando en todos estos increíbles laberintos donde ustedes tienen que descubrir los puntos secretos para poder poner tu pulsera y de esa manera adquirir más puntos. Más o menos, amigos, le calculo que entre estos laberintos y pasillos serían unos 10 o 15 minutos más o menos ahorita que entramos temprano de recorrido antes de llegar a lo que son los carritos donde los voy a llevar ahorita más adelante. Pero como les vuelvo a repetir, todos estos pasillos hay cosas interactivas donde tú te detienes en pantallas, puedes ver los juegos y buscar ahí por debajo escondido donde están los puntos de recarga para adquirir más monedas. En verdad que está para adultos y niños, esto es increíble. En verdad que no le piden nada a la atracción de Mario que está en Japón. Esta está súper y ya no tienes que ir del otro lado del mundo para conocer el mundo de Mario Bros. y disfrutar de esta atracción que ya está aquí en Estados Unidos. Pero con la pulsera o el pase temprano te dejan entrar a las 7 de la mañana y en verdad con eso te vas a ahorrar unas filas tremendas. Vean, ahí está el anuncio de las cosas que no debes de hacer aquí en el parque si sufres de, no sé, de mareos y cosas por la atracción que vamos ahorita a subirnos. Ahí te dan el aviso. ¿Quieres tomar agua? Aquí tienen algunos puntos de recarga para tus botellitas. Estamos ahorita en la parte como de una terraza. Vean, aquí arriba se alcanza a ver qué bonito está todo lo que es aquí el mundo de Mario. Y puedo ver a todos los niños que están aquí a mi alrededor con unas caras de asombro. Claro que no se los puedo presentar por respeto a que no podemos subir ahora sí que caras de los niños sin su permiso. Pero en verdad que yo estoy viendo mucha emoción en todo mi alrededor tanto como padres como niños en este lugar que es mágico, que es increíble del mundo de los videojuegos. Y aquí justamente en este balcón vamos a entrar ahorita a lo que es el castillo de Bowser. este antagónico de este videojuego que la verdad en la película me divirtió muchísimo en especial cuando cantaba la canción de Pitches Pitches y su enamoramiento. Vean, vamos entrando por la boca de Bowser. Aquí nos recibe su estatua en lo que es como que la sala o la recepción de aquí de su castillo. Vamos a ir viendo aquí por todos estos pasillos de su palacio algunas fotografías de su hijo, algunos reconocimientos que él ha obtenido. Vean, ahí está esa fotografía al fondo muy icónica. Y ahorita vamos a llegar a la parte donde tiene, vean aquí está como que su biblioteca. Todo está muy bien recreado en verdad. Me gustó mucho aquí su trono porque ahí tiene la foto de la princesa, vean Pitches, a un lado de su trono y aparte tiene ahí en la pared la foto de su eterna enamorada. De este otro lado vemos su escritorio. Y unos pasitos aquí más adelante vamos a entrar a su laboratorio de este personaje antagónico. Vean, aquí está la entrada a lo que es su laboratorio. Déjenme se los presento. En verdad que este lugar, en lugar de darte miedo, te da ternura porque tiene muchas cosas muy interesantes y para los niños está muy interactivo porque tiene pantallas, puedes recargar con tu pulsera aquí los puntos y no te aburres en ningún momento. A nosotros nos pasó que en la segunda vuelta que nos subimos a este juego, se detuvo como 15 minutos la línea porque se descompuso el sistema. Así es que aquí nos entretuvimos esos 15 minutos, padrísimo, observando todo lo que está aquí en nuestro alrededor y la verdad que no hubo ningún segundo en la cual estuviéramos enojados o de malas. Ahora llegamos a una parte, vean, donde tienes que agarrar esta como cachuchita que ahorita, déjenme, me voy a colocar, me la voy a poner, se las muestro, vean. Ahora sí, ya me puse la cachucha. Estoy ya a unos escasos minutos de llegar a la plataforma donde, no sé si alcanzan a ver, allá a lo lejos están los carritos que son para cuatro personas. Y bueno, yo ya estoy así como que con el ansia y con la emoción de subirme a estos carritos que ustedes ven ahí para entrar a esta atracción. A nosotros nos tocó en la parte de atrás, vean, van dos enfrente y dos atrás. Ahí está ese visor rojo que vamos a montarlo en la cachuchita que ya tenemos puesta. Vean, yo ya me lo acabo de poner y wow, se ve increíble. Y ahora sí, estamos entrando justamente a esta atracción, en este carrito de Mario Kart. Y vean cómo se ve con el visor, se ve todo interactivo. Así es que yo no les recomiendo que se quiten el visor en ningún momento para que ustedes puedan disfrutar de todo lo que vamos viendo a través de estos lentes. Wow, está increíble. Vean, ya me los quité para mostrarles un poquito cómo se ve la atracción sin ellos. Aún así se ve todo increíble. La música, el aire que te avientan, todo lo que está aquí alrededor. En verdad que te hace sentir literal dentro de un videojuego. Híjole, en serio que es una experiencia que los niños y nosotros los adultos lo disfrutamos a un 100%. En verdad que sí, vale la pena cada centavo, cada dólar que tú pagas para entrar a esta atracción. Wow, está increíble. Y saben qué viajeros, lo mejor de todo esto es que con todo lo que tú vayas haciendo aquí en puntuación te lo vas a poder llevar en la pulsera que vamos a recargar al final. Así es que tienes que darle duro para poder aquí, vean en el centro donde está la M, ahí pasas la pulsera por encima y así recargas los puntos que vas ganando. Voy tratando de acumular los más puntos posibles para cargar en la pulsera. Y vean, ahí va un carrito que se nos atravesó enfrente. Y no hombre, la emoción, los gritos que tú alcanzas a oír de los que van al lado o los que van enfrente de ti, es increíble. Esta parte me gustó mucho viajeros. Vean el techo, tiene como unos candiles que están ahí colgando y dando como que vueltas. En verdad que ¡guau! Se aventaron los diseñadores con todos estos escenarios. En verdad que se siente increíble el que tú entres a esta atracción. Que nombre, no te la tienes que perder si es que algún día vienes a los Estudios Universal aquí en Hollywood. El hacer línea si quieres pagar el boleto normal, vas a hacer tres horas para entrar a esta atracción. Y si no, pues compra el de $25 dólares más y vean qué padre te la vas a pasar aquí sin hacer tantas horas de fila. ¡Guau! En verdad que no me canso de admirar todo lo que está en este videojuego. Imagínense viajeros, para yo haberme subido dos veces a este mismo juego, es que está súper divertido. Te la pasas increíble con todos los gráficos, con la música, con todo lo que... ¡Híjole! Esta parte me encantó porque acelera a una velocidad increíble el carrito y sientes que vas en esa velocidad. ¡No, no, no! Es una chulada, en verdad. Tienen que vivir esta experiencia, amigos, cuando vengan a los Estudios Universal aquí en Hollywood. Esto va a ser una experiencia inolvidable para todos ustedes. Así es que, bueno, aquí les presenté un pedacito de lo que van a vivir aquí. Si ustedes quieren comprar el pase VIP, les va a costar $200 dólares y con este pase express van a subirse cuantas veces quieran a estas atracciones. Vean, estamos ya llegando casi a la meta final. Ahí en estas pantallas ahorita va a mostrar la puntuación que ganamos el equipo que vamos aquí en el carrito. Y lo vamos a poder descargar esos puntos en nuestra pulsera aquí en el volante. Y bueno, llegamos al final. Les presenté un pedacito de lo que ustedes pueden vivir cuando vengan a esta atracción que está aquí en Hollywood. Y bueno, aquí saliendo de la atracción nos encontramos con la princesa Peaches. Y sigo viendo que ya son las 8 y media de la mañana. Y vean, ya subió a 3 horas de espera para poder entrar. Vean la línea hasta dónde llega. Da la vuelta todo aquel hongo. Nosotros seguimos recargando aquí más puntos en nuestra pulsera. Y la gente sigue llegando. No me quiero imaginar a las 10 de la mañana cómo va a estar todo esto. Bueno, no se pierdan el próximo video porque les voy a dar unos tips de cómo encontrar las llaves secretas para poder entrar en esa puerta. ¡Gracias! ¡Gracias!